Gracias por todo lo que hacéis, por las noches sin dormir, por las horas programando, por estar siempre cuando se os necesita. Sin vosotros esto no sería igual. Sin pensarlo dos veces os ponéis a hacer cosas increíbles, aunque os cueste mucho tiempo y mucho esfuerzo. Todo por hacernos sonreír, aprender y disfrutar. En su mensaje de despedida, Baden Powell decía que la manera de alcanzar la felicidad es hacer felices a los demás. Hoy os queremos hacer felices a vosotros, recordándoos que sois el motor que mueve cada nueva ronda. Este mensaje no es solo para los scouters que estáis ahora, sino para todos los que fuisteis scouters en estos 50 años que tiene nuestro grupo. Medio siglo de scouters con una pañoleta amarilla y negra, dando vida a todo esto cada sábado por la tarde, cada acampada, cada ceremonia del dragón. Se dice pronto, ¿eh? Muchísimas gracias por llevarnos hasta aquí. A los que estáis. A los que estuvisteis. A los que estaréis. Con muchísimo cariño. Buena caza, largas lunas y felicidades. Vuestro grupo. El grupo Scout San Jorge 103-103. Gracias. 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 Gracias.